Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barraquina de aquel tiempo, me toca, amigos, emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie atalla, ya se acabaron para mí, con la mofada, mi cuerpo entrena, no la sigla. Acuden a mi mente recuerdos de otro tiempo, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa Virgina, y de mi noviecita que tanto te daré. Se acuerdan que la hermosa, cual linda, cual adiosa, y que vio yo de amor, le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se resista, no estoy acostumbrado a su rey arrepentada, pues mi vida deshizo con su mandato, llevándome a mi madre, aunque me da miedo. Dos lágrimas sinceras, derramo mi partida, por la barra querida, que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos, en los tiempos de los, le doy con toda mi alma, mil bendiciones. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí, no se emprender la realidad, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino, nadie la talla, ya se acabaron para mí todas las barras, de mi cuerpo y de él, no resistemos.